Abierto de Monreal, final, tercera, abierta a Mario Marejo ante Ariel Ancilota. Bien defendida por Mario, 0-15. Buen servicio, bien defendida la red, 15 iguales, iguales a 15. Buen servicio, error no esforzado, 15-30. Primer saque. Buen saque. Excelente la pelota, 15-40. Game, Marejo. El servicio, Marejo. Larga por poco, 15-0. Segundo saque. Doble asfalto. Segundo saque. Un poquito de fortuna para Lanzi. 15-30. 30 iguales. 2. 40-30. 4. Con la pelota. 40-30. Cuales. ventaja mareco segundo saque game mareco moviendo al final abierto a montreal tercera encuentro entre ariel la ansilota y mario mareco